¿Has pensado en comprar una casa? ¿Te aumentó la familia o te vas a casar? ¿Te quedó chico el patio o grande la casa? Piensa en Nexus. Invierte ahora y aprovecha los intereses más bajos jamás vistos. ¿Sabías que en los 80 el interés era del 18%? ¿Y ahora hasta un 3.25? Sí, escuchaste bien, el 3.25% de interés anual en préstamos residenciales y con muy poco enganche. Llámanos ahora para compra o venta de residencial o comercial con los profesionales de Nexus Real Estate. ¡Gracias!